Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, fraternidad desde el corazón. Son dos avesas de diversión, pues porque dos, mejor que una son. Pues porque dos, mejor que una son. El Campeón Escondido Tiemblan los mástiles. Es hora de que camines por la plancha. Oye, estoy tratando de leer. Los piratas no leen. Ellos navegan por los siete mares en busca de aventuras. ¿Cómo piensas participar en la obra de la escuela si no practicas? Yo no participaré en la obra de la escuela. Yo no soy un bobo. No voy a saltar frente a toda la escuela con un parche en el ojo haciendo... ¡Aaah! Pero será divertido. No lo será. Me equivocaré en los diálogos y todos se reirán de mí. ¿Qué es esto, Ragú? Mira, una concha marina. ¡Ragú! ¡Espéranos! ¡Yo! ¡Yo! ¡Vámonos! ¡Déjenmela a mí! ¡Aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, este hermoso coral. Sí. ¿Y qué es eso? ¿Una flor azul? ¡Aaah! 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 Qué flor tan graciosa. No soy una flor. Soy... Finny. ¿Por qué te escondes, Finny? No me estoy escondiendo. Yo solo... me ocupo de mis asuntos. ¡Perfecto! ¡Un juego de lanzar! ¡Oye! Finny, ¿vas a venir a jugar? ¡No, no, no! La pícara está bien, sí, sí. Pero lanzar... esa es la esencia del juego. ¿Por qué no quieres jugar? ¿No eres tímida, Ozzy? No hay razón para ser tímido. Yo iré contigo y podrás jugar. ¡Vamos! ¡Todo va a estar bien! Oye, ¿vas a hacer eso todo el día? Por favor, ya lánzala. ¡La atraparé! ¡La atraparé! ¡Hola, amigos! Ella es Finny y quiere jugar con ustedes. ¡Sí! ¡Eso sería genial! ¡No, no, no! ¿Fue algo que dije? Quizá deberíamos intentar algo más útil. ¡Finny! ¡Sal de donde quiera que estés! Como si fuera a salir con yo aullando como la llorona. ¡Shh! Déjame intentarlo. Finny, sal de ahí. Queremos ayudarte a que tengas amigos. ¡No puedo! ¡Anda! ¡Todo va a estar bien! ¡Vamos y hablemos con el cangrejo! Quizá él te comparta algunos de sus dulces. ¡Hola! Ella es Finny y quiere jugar contigo. ¡Hola, Finny! Finny, ¿gustas una sorpresa de algas marinas? ¡Oye! ¡Regresa! ¡Son realmente deliciosas! ¡Finny! ¡Sal, por favor! ¡Finny! ¡Ah! ¿Te encontré, Finny? No seas tímida. Encontraremos con quién juegues. ¡Yo tienes razón! ¡Será divertido! ¡Auch! ¡Eso no fue muy lindo! ¡Es mía! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Ahora, lánzala! Ahí es donde está el collar. No es un collar. Es una medalla. ¡Campeón de atrapadas! ¿Campeón de atrapadas? Un juego de mucha habilidad. Atrapar requiere de velocidad, una nariz que te dirija y perrunes en plenitud. ¡Ah! Quizá podamos usar esto. Hay que dárselo a Finny. Si podemos encontrarla. ¡Oh! No puedo creer que se haya escondido otra vez. ¿Al escondite? Ese no es un juego complicado. No como lanzar. Nadie te da una medalla por jugar escondidas. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Por supuesto. Siempre lo hago. Es más que una hermana. Es más que un hermano. Hablamos y como uno pensamos. Los problemas tendrán solución. Pues porque dos mejor que una son. ¿Están listos? Vamos a jugar un juego especial. A las escondidas. Si no podemos encontrarte, tú ganarás una medalla. Espero que nos haya escuchado. ¿Lista o no? ¡Ahí vamos, Finny! ¡Finny! ¡Finny! ¡Finny, ya están! Creo que no está bien. Buscamos por todas partes. Sí, en verdad es la mejor en el juego de las escondidas. ¿Pero qué tal si sigue escondida? ¡Estoy aquí! ¡Finny! ¡Ya voy a buscar para esconderte! ¡Eres un genio! ¡No, Finny! ¡Espera! Tú eres la campeona. Tenemos una medalla para ti. ¡Ay! ¡Gracias! ¿Podemos jugar otra vez? ¿Qué? Sí. Fue divertido. ¿Más cuando otra vez? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Arr! ¡Yo, ho, ho! ¡Capitán Joe a su servicio! ¡Arr! Oye, pensé que no querías participar en la obra. Cambié de opinión. Siempre y cuando no sé una parte donde hable. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.